Eh, mirad. Eh, aquí tenemos el póster, que ya sabréis evaluarlos todos porque lo habéis oído aquí tantas veces, ¿no? A ver, ¿cómo lo veis? Muy bien. Bonico, ¿no? Por color va bien, por color va bien. No, no es transparente, no, la carne de burro no es transparente. Bueno, pues ¿qué os parece? ¿Bien? ¿Algo así en especial? Pasa para adelante, que tienen dos. Es que le faltaban gráficos. ¡Bien! 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 ¿Qué haces por lo que no? No caí de barrio en el cartel o en la coche de la cara no me gusta. No va a estar le poniendo color. Dale para atrás. Hay una pregunta en esto que es lo típico. Eh... Ilia, ¿cómo ha participado en el escenario? Ha puesto el nombre. No, lo digo porque en muchos casos toda la gente dice, ¿no? Aquí los tres hemos trabajado por igual, ¿no? ¿Se le pone el nombre? Ni siquiera, ¿no? Exacto. No está ni el nombre, ¿no? Por eso... Ah... Es un detallillo, ¿no? En algunos también, hay algunos que han expuesto y tampoco estaba el nombre. ¡Ay! ¡Se me ha olvidado que yo no sé qué tal! ¡Vaya! A algunos le ha pasado, ¿no? A algunos le ha pasado, ¿no? Qué bueno. Otro puede ir. Bueno, aquí parece que es evidente. Es evidente. Bueno, aquí tenemos que han puesto las diferentes fases. Juegos motores... Vaya, los objetivos motores, desarrollar habilidades motrices, básicas, cómo correr, tal, tal, tal. Eh... Consecución, completar cada fase. ¡Ey! ¡Venga! ¿Se ve bien desde ahí? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Completar cada fase, tal. Conseguir los materiales con la mía, representar de la mejor... Pero no decís cómo se obtiene... Además de aquí vos, para obtener una mayor puntuación. Pero no decís cómo se obtiene el punto. ¿Cómo se obtiene los puntos? En la puntuación, no. Representando la... Ya, ya. Pero aquí, en la consecución, teníais que decir, completar cada fase tal y que hay. Y decir, está eso de los puntos. Porque luego lo ponéis por aquí, obtendrá un punto con yo no sé qué, obtendrá tal. Bien. Está más o menos bien. Cuando ponéis cosas de estas... Bueno, sí, eso está bien. Calificaciones por edad... Pasa para adelante. ¡Eh! Oye, una cosa, pero... Pasa para adelante. Aquí pone siete vosotros a partir de diez. Pensáis que... No había... No había... No había... No había... Pues hacéis vosotros el icono, también. Pues hay que... Es que como había siete y dos, así. Ya, ya, ya. Pero mira, tiene... Es decir, que se lo han mirado al menos. Que dos se lo ha fallado al menos. Pues sí. Venga, pásalo, ¿no? Sí, sí. Y nada, aquí el dibujo está chulísimo. Así que vamos a ver si esto sale bien, ¿no? ¿Os ha gustado los dibujos, no? Sí, sí. Se da una paz mental. Se da paz mental. Tú verlo es una cosa que... Que entra en el... En el nivel de meditación óptimo. Vale. Pues venga, vamos a empezar, venga. Bueno, pues el juego consiste... Se llama la palabra de Super Mario Bros. Y vamos a ir pasando cada fase. El equipo que complete la primera fase primero, pues sumará tres puntos. El segundo equipo dos puntos y el tercero un punto. ¿Qué sucede si el primer equipo... Un equipo gana la primera fase y la segunda también? Pues el resultado de la segunda fase se multiplica por dos. Es decir, que de primero en la primera fase tengo tres puntos. Que de primero en la segunda, en vez de tener otros tres, tengo seis puntos. Es decir, un total de nueve puntos. Para incentivar eso de que se motiven para jugar. Vamos a dividirnos en cuatro equipos. Hay cuatro equipos que creo que más o menos salen grupos de seis, siete más o menos. Ahora adrieras los equipos. Y vamos explicando cada fase en medida que vamos jugando. Explicamos la primera fase. Se juega. Y también la consigna o lo que principalmente se basa el juego es... Realizar la fase según lo que nosotros le expliquemos. Y al finalizar cada fase hay que representar una palabra en el suelo. Se puede representar letra por letra. También utilizando los materiales o incluso la palabra completa. Ya cada equipo decidilo. Pero el objetivo es ese. Realizar el desplazamiento que nosotros le digamos. Y completar la palabra que le digamos. Si llega un equipo primero, pues ese equipo tendrá la ventaja de conocer la palabra primero. El último equipo tendrá esa desventaja de que llega más tarde y conoce la palabra más tarde. Para representarla tiene menos tiempo. ¿A la misma palabra para los dos? Sí, la misma palabra para todos los equipos. Los que uno llegan primero tiene más tiempo para representarla. Vale, vale. Vamos a dividirnos en grupos de cuatro. Más o menos de siete, ¿no? Sí. ¿Lo vas a hacer tú? Sí. Ah. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... No, cuatro, cuatro. No. Uno, cuatro. Claro, uno al cuatro, ¿vale? Pasa una copa. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro... Tenga la mano. que va a hacer un club de lesionados, ¿no? Hago ficha, hago ficha. Hago ficha. Tengo el tubillo reventado para saltar. Pachofa. Y por el término se me está calcificando, pero ya tengo el derecho, porque por ejemplo no tengo el ritmo de movilidad que está pasando, tengo ahí como un hueso, como se está formando el término extraño, no sé, el izquierdo hablaba también que era el último lado, o sea, la altura me ha podido parar, pero para entrar no me molesta, y la altura me ha podido entrar no me ha podido entrar no me ha podido entrar no me ha podido entrar. ¡Adiós! y vuelvo a ir. Vuelvo a ir, volver sería la segunda. En la sexta. O por material y lo vuelvo a ver ir. Y después nos cambiamos de... Después nos cambiamos y ella. ¡Llega esta vez! ¿Tiene el momento? Sí Ah, tengo que grabarme Tengo que grabarme Sí, sí, sí Tiene la biblia Ah, tanta mal ¿Qué? ¿Toma el tiempo? 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 ¿Vale? La tengo, la tengo, la tengo de caro. La pareja, la pareja. Parado. Listo. Ya. ¡Ole! 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 El papasito, Mime, Mica, 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 Mica. El papasito, Mica, Mica. El papasito, Mica, 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 Mica. El papasito, Mica, Mica. El papasito, Mica, Mica. El papasito, 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 Mica. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos, vamos, vamos cholera Vaya gasner detrás de ustedes bien de que llegan Si quiere venir un equipo puede quedarse 1 o 2 Pueden triunfo de agua ¡Vamos! 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 ¿Qué te sucede? Olví al número que es patralla. ¿Un poquito de ruido? ¿Estás sentido? ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ey! 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 ¡Vale! ¡Ey! ¡Ey! En esta fase tenemos que transportar a compañeros, los compañeros ya están en la mochoneta y el demás equipo lo llevan. Tenemos que hacer cuatro transportes. Está igual, compañero. ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Cuatro! 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 Y en la última cogo loselos. ¡Cuatro! ¡Guau! ¡Ay! ¡Inte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!